aquí tenemos un choque para eliminar retornos por la bajada de coaxial le vamos a calcular las pérdidas de inserción ahora mismo está cargado con 50 ohmios a la salida esa misma es la impedancia característica del dispositivo y a la entrada tenemos el batímetro hemos sintonizado en la banda de 40 metros con unos 10 vatios, vamos a ver cuánto mide 10,2 ahora lo vamos a intercalar entre la salida de este choque y la carga de 50 ohmios bien, pues ya tenemos el batímetro a la salida y la terminación de 50 ohmios pulsamos el PTT y medimos 10,1 pues bien, nos vamos a la calculadora hacemos el 10 logaritmo, potencia de salida partido por potencia de entrada y tendremos las pérdidas de inserción 10.1 entre 10.2 igual logaritmo y por 10 pues esto nos da una atenuación de 0,04 dB y ahora estamos grabando los 2 10 14 14 13 14 15 15 16 15 16